¡Ahí me va! A que me ames, ya no puedo, a nadie por mi amor, jamás le ruego, que saca brillo, te llevo en el amor, tú te aprovechas, porque sabes que te quiero, y te aprovechar, porque sabes que te adobo, del de una vez te rodeo, y a mí me decía en el...